Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, falleció lamentablemente uno de los comisarios de pista en el circuito de Le Mans bueno, para los entrenamientos libres, quiero decir, del MotoGP y bueno, la organización del mundial de este campeonato motocicletas el más importante en la historia del motociclismo se ha unido a los mensajes de apoyo por el fallecimiento del comisario identificado como Jean Paul Ple y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, no se suele mucho hablar de la figura de los auxiliares de pista que velan por la seguridad de todos los que asaltan un trazado de carreras bueno, se trata de aquellos héroes sin capa que generalmente realizan este trabajo desde el voluntariado y que apenas tienen un reconocimiento bueno, hoy en Le Mans, la pista francesa-Le Mans han tenido mucho trabajo, en especial en lo que es la sesión pespertina y bueno, pero sí por algo hay noticias que una de esas negras que desgraciadamente hoy se ha tenido que vivir porque esta mañana uno de los comisarios se ha perdido, murió después de sufrir un ataque al corazón del que no se pudo recuperar, no se pudo reanimar se trata de Jean Paul Ple un comisario de pista de esta pista francesa que estuvo desde el año 1002 de 17 años de trayectoria velando por el trazado francés y que para las competiciones que albergaba no tuvieran problemas y bueno, trascendió en el perfil oficial del mundial de MotoGP y se ha hecho eco a través de las redes sociales expresando su duelo por el fallecimiento de este comisario que tenía 58 años de edad y bueno, y como dice este comunicado a todos los que formamos MotoGP nos entristece anunciar que un comisario del GP de Francia ha fallecido después de sufrir un infarto esta mañana los comisarios son una parte clave de esta gran familia y no podemos hacer carreras todos los fines de semana sin ello nuestros pensamientos están ahora con su familia y amigos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao